Para ti que quieres aprender la poderosa oración a San Marcos de León para amansar y dominar el amor de la persona que deseas, este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Recuerda que esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. Así que no olvides darle like y suscribirte al canal. Iniciamos al instante. Poderoso San Marcos de León, tú que beneficias a tus fieles seguidores, te pido que conjures a, dirás el nombre, de tu ser amado, y me ayudes a dominar sus cinco sentidos, comenzando desde su pensamiento, pasando por su juicio, tocando su espíritu y dominando completamente su voluntad, para que así quiera estar solo conmigo. Te pido que me ayudes a amansar y a dominar el amor de esta persona que tanto deseo. Sé que tú eres el ente sagrado que me puede ayudar. Tú me darás el dominio de la persona que yo tanto deseo, y conjurarás su corazón, para que siempre esté atado al mío. Su cuerpo, su mente y su cabeza siempre actuarán de la forma que yo lo desee, pues tendré el mando sobre ellos. Su juicio y su voluntad serán a mi antojo. Yo los dominaré tranquilamente, para que sus deseos más profundos no puedan existir si el pensamiento no está puesto en mí. Solo podrás tener felicidad cuando en tu mente tengas mi imagen, cuando tus labios pronuncien mi nombre, y cuando tus oídos escuchen mi melodiosa voz. Me alagarás con tus besos, y te arrastrarás a mis pies, suplicándome, completamente manso que me proclame como único poseedor de tu amor. Vendrás a mí, completamente dispuesto y dominado. Dirás el nombre de tu ser amado. Te amansaré, y dominaré tu cuerpo y tu pensamiento. Ya no podrás mirar a nadie más, y tu amor y cariño solo serán para mí. Mi presencia te será atractiva, y mi mirada te sugestionará. Mi voz te dominará siempre, y mis ojos despertarán todos tus deseos. Las virtudes de otras personas solo podrán ver a través de mi mirada, y todo lo que yo no te permita ver, no lo verás ni lo desearás. Soy y seré quien se adueña de tu pensamiento, de tu voluntad y de tu acción, para que así estés completamente doblegado y puesto ante mí. Tú serás dominado por mí, y estarás en un huerto donde se encuentran todas las mansas palomas. Cuando esta oración termine, vendrás a mí, completamente dispuesto, a compartir conmigo todas tus acciones, pues estarás atado completamente a mi corazón. Me amarás, me pensarás, me desearás, porque yo así lo ordeno. Tú serás lo que yo quiero que seas. Solo mis deseos estarás dispuesto a cumplir, y vivirás para satisfacer mis necesidades y cumplir mi voluntad. Siempre seré la persona ideal en tu vida, por quien suspiras y a quien amarás con inmensa locura y deseo. Desde este mismo momento estarás bajo mi mando y mi dominio, porque yo te voy a mansar y a dominar. Dominaré tu corazón y amansaré tus actitudes, para que así te entregues de la forma más sumisa. Me respetarás a mí, y de ahora en adelante serás dócil, completamente cariñoso y fiel. Tu actitud siempre será agradable conmigo, y actuarás como yo te lo ordene. Nunca me harás sufrir, ni te comportarás de una forma inadecuada. Alejarás a todos aquellos amores que se encuentran cerca de ti, pues yo seré la única persona con la que deseas estar. Nunca me faltarás al respeto, y serás incapaz de tratarme de una forma grosera, porque tu actitud estará atada a mis acciones, y yo manejaré tus sentimientos y tus sentidos. Siempre te comportarás de la forma más sencilla y tranquila conmigo, para que así yo esté feliz a tu lado. De lo contrario me alejaré de ti, y tú no podrás vivir tranquilamente sin mí. Me tendrás siempre en tu pensamiento. Seré tu tormento día y noche. Soñarás conmigo, y no podrás estar tranquilo hasta estar bien conmigo. Cuando me veas, cada día vas a amarme y a besarme con mucho más sentimiento, pues soy la persona que tanto añoras. Clavaré en tu corazón mi nombre eternamente, para que así no te alejes de mi lado ni un solo segundo. Para que de esta manera no sientas paz ni tranquilidad si me alejo de ti. Cuando no estés cerca de ti, no podrás tener vida. Te pido, amado San Marcos de León, que mi ser amado siempre esté bajo mi dominio, y que siempre me tenga presente en sus pensamientos. Ya que soy y seré la única persona que le genera felicidad a su vida. Soy y seré quien puede avanzar y dominar su corazón, para que me entregue todo su amor, toda su atención, todo su cariño y todas sus caricias. Te pido que me concedas esta voluntad, que le entregues mucho amor, para que así venga completamente dócil ante mí, que se arrodille ante mis pies para pedirme y rogarme un poco de mi atención, un poco de mi cariño, para que pueda ser feliz. Que me dé todo lo que yo desee económicamente y sentimentalmente. Quiero manejarlo de la forma en que me sea conveniente. San Marcos de León, prometo no exagerar el poder que tú me estás brindando, ni causarle ningún daño a mi ser amado. Estoy dispuesto a entregar mis sentimientos de la forma más pura, pero quiero que mi ser amado esté completamente doblegado y dispuesto también a darme su amor, para que así podamos ser felices juntos. Quedo altamente agradecido contigo, San Marcos de León, y con tu valiosa ayuda. Realiza esta poderosa oración durante 15 días consecutivos. Y aquí te dejo una potente meditación, para que la persona que deseas, te llame en 10 minutos, del canal Meditaciones Poderosas.